Los servicios de telecomunicaciones, de telefonía móvil e internet obtuvieron un crecimiento en la región. Según un estudio realizado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones Ocitel, en la Libertad el 73% de hogares cuenta con servicio de internet, tanto en la zona urbana como la rural. En el caso específico de la Libertad, el crecimiento está por encima de ese promedio. Estamos hablando que si a nivel nacional es un 66%, a nivel de lo que es región de la Libertad, estamos en un 73% de hogares que actualmente cuentan con servicio de internet, tanto urbanos como rurales, o sea, es un indicador promedio. El funcionario agregó que los usuarios utilizan más los dispositivos móviles para tener acceso a internet, en este caso smartphones y tablets. Este crecimiento básicamente se debe a que los usuarios de algún modo están cada día haciendo un uso más intensivo del acceso a internet a través de dispositivos smartphone, tablets o otros dispositivos que nos permiten conectarnos a internet de manera móvil, sin estar conectados a una red fija. El uso, de acuerdo a lo que hemos podido analizar de esta encuesta, el uso que mayormente las personas dan al servicio de internet es básicamente para lo que son conexiones de redes sociales. O sea, el grueso del acceso al servicio de internet en la región tiene que ver con redes sociales, seguido del tema de búsqueda de información o navegar a través de un aplicativo. Luis Ponce afirmó que el alto incremento en la competencia ha beneficiado al consumidor, que tiene más opciones de elegir un servicio acorde a sus ingresos. El servicio prepago sigue teniendo mayor demanda en los usuarios. Tenemos que, de acuerdo a estos resultados, por ejemplo, en la libertad, actualmente contamos con un promedio de 1.600.000 abonados del servicio de telefonía celular, básicamente concentrados estos en el segmento prepago. Estamos hablando que el 63%, es decir, más de un millón de líneas, son servicios prepago. La diferencia está en líneas control, que son líneas de pago fijo o líneas abiertas donde el usuario paga por lo que consume. Los resultados de crecimiento de telefonía móvil corresponden a septiembre del presente año. Finalmente agregó que Ocitel está preso a brindar orientación al consumidor de manera gratuita con respecto a la contratación de algún servicio de telecomunicaciones. Si me permite, puedo invitar a los usuarios para que cuando tengan algún inconveniente puedan visitarnos en nuestra oficina que está ubicada en el Girón Junín 440 o llamarnos al teléfono 296797 o al 0801-12121. 0801-12121. Esos son los números en los cuales nos pueden contactar para poder ayudarles o brindarles orientación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!